Uno de los jugadores más queridos en, bueno, de los que pasó en dos de los grandes equipos del fútbol colombiano, Santa Fe y América, jugó en otros más por supuesto, pero ahí referente sin ninguna duda, y además uno de los técnicos aventajados de aquellos que han salido del país y que han dirigido fuera del país, que no son muchos de nuestro medio, de nuestro fútbol colombiano. Ulmer Cabrera, bienvenido, profe, aquí a ASCOLOMBIA, qué bueno tenerlo. Muchas gracias, gracias, es lindo estar en Colombia y gracias por la invitación de poder estar aquí y de poder charlar de lo que más nos gusta que es el fútbol. ¿Qué lo tiene por Colombia? Un poco de descanso, un poco de descanso y un poco de poder en el descanso y un break en cuanto al trabajo, poder decir, bueno, vamos a Colombia, vamos a saludar, a ver cómo está el ambiente y a conocer de nuevo y a que me conozcan algunas personas que no conozco y a mirar cómo está el fútbol y a mirar un poco de fútbol de aquí, del fútbol colombiano. ¿Se siente querido, apreciado, valorado en el hoy, en el fútbol colombiano, en el entorno del fútbol colombiano? Yo siempre me he sentido querido en el fútbol colombiano a pesar de las barreras, obviamente de la hinchada, porque las hinchadas aquí es muy fuerte y eso es entendible, ¿no? Un hincha nacional no va a querer a un hincha del Medellín o un hincha del Cali no quiera al hincha del América. Pero cuando fui jugador de fútbol tuve la fortuna de no tener ningún conflicto con los equipos y de ser querido y respetado. Pienso que me portaba bien disciplinariamente, nunca tuve nada extra futbolístico, siempre dedicado, profesional. Y esto obviamente cala bien dentro de los hinchas, ¿no? Este no tiene problemas, este no se le ha pasado tomando en esa época, no es parrandero, nada. Entonces, y antes, bueno, representando a Colombia, entonces ahí se gana uno el cariño, porque la selección Colombia, indudablemente, pues, si lo haces bien y si la selección Colombia lo hace bien, se gana el cariño. Y en ese me tocó una fantástica selección, me tocó una época dorada del fútbol colombiano, con tres mundiales, tres eliminatorias, fui a dos, pero fuimos a tres y, bueno, para mí eso, obviamente eso hizo que la gente, el pueblo colombiano, me tuviera cariño y recuerde, no recuerde con cariño. Profe, ¿cuál fue el partido? Estaba a ser dura, me imagino. Pero ¿cuál fue el partido más importante de su carrera y el gol más importante de su carrera como futbolista? El partido más importante de mi carrera, yo pienso que el partido más importante que yo he jugado, o los tres partidos más importantes, fueron los del mundial, porque ese era el sueño de niño, ese es el sueño. Por eso yo amo el fútbol, porque, pues, cuando era niño vi el mundial, un poco del 74, el mundial de fútbol, cada cuatro años era el anhelo. Portar la camiseta de la selección para mí fue uno de los más, uno de los regalos y éxitos más grandes de mi carrera, ¿no? Y eso no es cuestión monetaria, porque la camiseta de la selección se viste gratis, se ama, y uno, para uno jugar en la selección, hombre, si uno tiene que sacrificar cualquier otra cosa, lo sacrifica. Pero es el equipo más hermoso y más lindo que un jugador, en el que un jugador puede jugar. Y representándolo, representando a Colombia en el mundial, eso fue lo más hermoso que me pasó en la vida. Esa selección del 98 tenía todavía mucho de lo grande que había hecho a la selección del 94 y un poco del 90, ¿no? ¿Por qué no pasamos de la primera fase, a pesar de tener muy buenos jugadores? Bueno, un mundial es un torneo muy corto y es un torneo donde se tiene que llegar en un nivel muy alto. Se necesita un poquito de suerte también, se necesita buena preparación, se necesitan diferentes cosas. Y la verdad que nosotros llegábamos a los mundiales, en el mundial del 90 llegamos, pues obviamente había mucho nervio, porque era la primera vez que llegábamos a un mundial después de como de 30 años, pero el equipo era joven y había mucha gana y mucha energía. Después en el mundial del 94 el equipo estaba en un alto nivel, una gran expectativa, pero lamentablemente las cosas en el terreno de juego no se dieron y las expectativas fueron demasiado altas y no se pudieron manejar con el resultado. Mucho se dijo que en el 94 se habló de de pronto creerse más el cuento de lo debido, que de pronto los jugadores ya por todo el ruido que se había hecho, Pelé diciendo que íbamos a ser campeones del mundo, el 5 a 0, todo eso de pronto se le fue a la cabeza a los jugadores y terminaron creyéndose más el cuento de lo debido. ¿Usted sintió eso ahí adentro, profe? Bueno, yo no pude ir al mundial, pero durante las eliminatorias, claro, todo. A verte, yo puedo decir algo, uno de jugador, uno no está tan pendiente de lo que se dice en las entrevistas o lo que dice este o el otro. ¿Y el ruido mediático? El ruido mediático es bastante fuerte, pero uno está un poco en una burbuja, uno no, los jugadores de fútbol no se la pasan con el teléfono, viendo a ver qué dice el periodista o qué dice la noticia o qué dicen de uno. Eso no pasa. ¿Y Maturana cuidaba mucho eso? ¿Los blindaba de eso? Más que blindarnos, porque él era un hombre muy profesional, yo pienso que él sabía que nadie estaba pendiente de eso. Entonces, pero indudablemente, pues, el hecho de, el hecho de, dio confianza y tranquilidad al hecho de que la preparación premio mundialista, el equipo mostraba un nivel exorbitante. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahora que soy entrenador, uno trata de programar y uno, ¿qué busca? Hombre, programemos y tratemos de estar seguros de que el pico más alto es cuando lleguemos al mundial, el primer partido. ¿Por qué? Porque son siete partidos que uno anhela jugar. Y a veces lo difícil es si los jugadores llegan en el pico más alto antes. ¿Y por qué? O durante el mundial, fantástico. O no llegan en el pico más alto porque han caído. Entonces, son circunstancias que, bueno, para eso se necesita estudio, trabajo, planeación. Y un poco de suerte porque es algo que uno no sabe cómo va a llegar. Y uno espera lo mejor porque todos los jugadores desean jugar al máximo mundial. Miremos cuánto duró Messi por llegar a ser campeón del mundo con toda su calidad y con todo lo que ha sido para el fútbol moderno de ahora. Entonces, no es fácil y se necesita un poquito, muchas cosas que se junten y que se den al mismo tiempo en el momento de llegar al mundial. ¿Usted no dice, mire, esto fue lo que costó la participación en el mundial? No. Algo puntual. Fueron muchas cosas, muchas cosas, todo alrededor, digamos. Claro. Son muchas cosas que se tienen que dar para que las cosas no se den. Y, obviamente, lo que más se afecta es lo que se ve durante los 90 minutos. Entonces, lo que se ve durante los 90 minutos fue, encontramos a un equipo en el 94, encontramos a un equipo que es nuestro padre a nivel de mundiales, Rumania. Y uno después ve la historia de Rumania, tenían unos jugadores, pero fantásticos. ¿Usted cree que menospreciaron a Rumania, profe? No, es que uno no puede menospreciar lo que no conoce bien. Pero parte de eso, de la misión en ese momento, por supuesto, sin ser señalante ni juzgar en aquel momento, ¿era conocerlos antes de enfrentarlos? ¿Parte del trabajo? Parte del trabajo, claro. Uno no puede... Es como llegar a unas citas ciegas. ¿Sí me entiendes? O sea, uno llegar a unas citas ciegas y sí, ¿no? Es más lindo, ¿no? Bueno, unas citas ciegas... No sé si es la comparación, pero es como, ok, no nos conocemos, vamos a... En el fútbol, a las ciegas puede ser perjudicial. Y más hoy en el día, hoy en día cuando hay tanta tecnología, si uno no sabe cómo es el rival, si uno no tiene una idea de cómo es el rival, uno está dando oportunidad, uno está perdiendo posibilidades. Bueno, le pasó al Real Madrid con el Sheriff hace dos o tres temporadas. Le ganó un partido en Champions League y el técnico admitió que uno de los pecados era no haber estudiado a ese rival. Naturalmente. Bueno, profe, el Bolillo Gómez, bueno, a usted lo dirigen dos mundiales, Maturana y en el tercero Hernán Darío del Bolillo Gómez. Personaje tremendamente, primero, por supuesto, exitosísimo porque llevará tantas elecciones distintas a los mundiales. Lo hace exitoso a él, pero también muy polémico. ¿Es un buen entrenador Hernán Darío Gómez? ¿Qué le quedó de Hernán Darío del Bolillo? Muchas cosas, ¿no? Es una de las personas como jugador, yo aprendí mucho y formador, entonces, sí, claro, que aprendí muchas cosas. Y, a ver, uno no va a un mundial o uno no es un técnico exitoso como Maturana, Hernán Darío, o los técnicos que yo tuve en el América, Humaña, el doctor Ochoa, porque son... Por casualidad. Por casualidad, ¿no? Esta gente ganó trofeos porque eran buenos en lo que hacían. Ahora, uno, no hay un entrenador que no le vaya mal. Bueno, inclusive los grandes entrenadores en Europa, los que tienen los mejores equipos, las mejores nóminas, para ganar no es fácil. Profe, siempre se dijo que Hernán Darío era el brazo pesado de Maturana, que Maturana era más el del diálogo y no sé qué, y el bolillo era más el de apretar a los jugadores. ¿Era tan así? Tienen una personalidad muy diferente, pero era muy buen complemento. Y uno de los éxitos que tuvo la selección y que tuvimos nosotros era ese tipo de complemento. Y uno como entrenador, yo ahora que soy entrenador de fútbol, yo no vengo a tratar de traer a alguien que vea las cosas igual que yo. Yo necesito a alguien que vea las cosas diferente a como yo las veo, porque entonces ahí vamos a ganar. Porque si alguien ve las cosas de una forma y yo las veo de esta forma, entonces ya tenemos una imagen más amplia de la situación y podemos dar diferentes resultados y podemos juntar esas dos informaciones para tratar de sacar un resultado o tomar una decisión que sea en beneficio del grupo. Entonces, ellos eran muy buen complemento, indudablemente con diferente personalidad, diferente característica. Francisco Maturano, un hombre muy calmado, muy pensante, muy tranquilo. Hernán Darío, más volátil. Jóvenes, obviamente, Hernán Darío joven, más energético. Pero era muy lindo complemento y la verdad que lo disfrutábamos al máximo porque uno sabía la situación y se creó un grupo muy homogéneo y a pesar de las diferencias también entre nosotros, porque la base era América y Millonarios, América y Nacional, perdón, y unos jugadores de Millonarios y el pibe, el junior, o estaba, pero era la base de dos equipos y era una rivalidad y era, pero ellos colocaron este y lo hicieron una familia y lo hicieron funcionar muy bien. No era fácil entrar en la selección, no por rosca, porque yo no digo, no es cuestión de rosca, no era fácil entrar. Mucho se habló de la famosa rosca paisa y usted, pues, nada que ver. No tengo nada de paisa. Nací de Cartagena y de la América. Nací de Cartagena y criado en Bogotá y jugado en el América. Entonces, bueno, esto, esto es, eso son cosas que no son ciertas. Sí. Pero en un equipo de fútbol no puede entrar cualquiera. ¿Por qué? ¿Mágeno la selección? Es como una familia. Es como una familia. Y nosotros éramos una familia. Entonces, ¿habían muy buenos jugadores de fútbol? Sí. Pero venían, se probaban y no encajaban. No porque no fueran buenos. Es que tenían que encajar dentro del sistema, de la selección, de la convivencia, del ambiente. Y esas cosas muchas veces no eran fáciles. Y habían grandes y famosos jugadores, pero no encajaban. A eso iba. Las personalidades de ustedes eran súper distintas. Porque usted se ve un hombre tranquilo, sobrio, calmado. Pero lo que nos, a ver, el propio Faustino nos contaba algunas historias de el liderazgo, por ejemplo, del Pío Alderrama, que en la cancha parecía que no dijera mucho, pero que en el camerino era súper bravo. Lo de Faustino, que terminó yéndose de un mundial de fútbol, ¿no? O renunciando a una selección. El tema del bombardero, los reclamos que le hacían. Oye, soltala, que siempre querés definir vos todas las que tenés. O sea, eran personalidades muy distintas y todas estrellas. Sí, y había que darle un manejo a eso. Y para poder llegar a donde llegamos, lograron darle el manejo. Y entonces eso tiene un mérito grandísimo. Porque a los mejores jugadores de un país, siendo los mejores, y todo el mundo sabía de los mejores jugadores, juntarlos y hacer que tengan una mentalidad, que se conviertan en familia, que se apoyen unos a los otros, no es muy fácil. No es fácil. Es más, ¿cuántas veces ha quedado campeón Alemania? A pesar de ser un equipo tan fantástico y ha llegado a tantos finales. O Inglaterra. Tienen toda la infraestructura. Tienen la mejor liga del mundo. No es fácil. Entonces, no es fácil conformar una selección. No es fácil conformar una selección, juntarla y que tengan una misma idea y que se conviertan en una familia. Y cuando se logra, yo no estuve después en la época, ya estaba lejos en los Estados Unidos, pero yo lo que vi en la segunda fase de selección que triunfó con James, con Falcao, la de Peckerman, hombre, se percibía que entre ellos eran muy cohesivos, muy amigos, eran muy juntos, los jugadores bailaban, disfrutaban. Entonces, se vio un equipo muy familiar. Claro. ¿Cuál fue su gran amigo en la selección, profe? Ah, todos. No, pero uno, de pronto con el que compartía cuarto, siempre cuando se comparte cuarto con un compañero de equipo, se genera un vínculo adicional al del resto, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, obviamente fueron nueve años de selección para mí, entonces había muchos, pero había una afinidad especial, obviamente con los compañeros de equipo, Eduardo Niño y yo por lo menos crecimos juntos, entonces nos conocíamos desde los 12 años y cuando Eduardo estaba en la selección, pues, y los dos veníamos de Santa Fe, de la selección Bogotá, entonces nos molestaban porque éramos los bogotanos, los cachacos. Sí, 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 sí. Pero también había una gran afinidad con Andrés, que en paz descanse, era, pues, nos gustaban las mismas cosas, charlábamos, dialogábamos. Andrés Cobar. Claro. Y obviamente, pues, era como un hermano para mí porque también crecimos dentro del fútbol, el caso de Freddy Rincón, Freddy y yo, pues, nos conocimos en Santa Fe, en la reserva de Santa Fe y cuando él llegó de Buenaventura, así que, esto, pues, teníamos un vínculo y éramos muy, muy buenos amigos y nos conocíamos en todo, ¿no? Y crecimos juntos, maduramos juntos, fuimos a Santa Fe juntos, debutamos, luego a la América de Cali, luego en la selección, entonces, pues, había una afinidad y compaginábamos especialmente y, bueno, pero puedo decir que con todos todavía hablamos, nos comunicamos. A veces, sí, es más difícil cada vez con el tiempo, pero uno se encuentra, yo me encuentro, me encontré con Oscar Córdoba hace unos días y fue lindo verlo y se encuentra uno con los jugadores o habla, hablé con Harold Lozano, o sea, es muy lindo porque se creó una familia y se creó un lazo de amistad que perdura y que, ¿por qué? Teníamos, creamos un muy buen ambiente y los entrenadores hicieron que se creara ese buen ambiente. Muchos me dicen de esa generación con los que he conversado que aún no superan la muerte de Andrés Escobar. Sí, es muy difícil superar. ¿Cómo fue ese día en que usted se entera de la muerte de su gran amigo y el que acaba de definir como su hermano? Bueno, cuando murió Andrés, yo estaba en Cali y en el apartamento y me llaman y bueno, fue una tragedia total, fue un golpe muy duro para todos los que tuvimos posibilidad de compartir, de conocerlo y obviamente para los que lo conocían más, el nacional, los que él compartía, yo fui a Medellín, estuve allá y con Santiago que, pues, hombre, llegó después. Fue un, hombre, fue un golpe tan duro y esas cosas uno nunca se recupera, como todavía no me he podido recuperar de la partida de Freddy, si me entiendes, porque cuando Freddy, habíamos hablado hacía un tiempo, habíamos compartido por mensaje de texto, por WhatsApp, hoy en día la tecnología le permite a uno estar cerca y yo le había dicho que tenía ganas de venir, que como estaba, estábamos y no tenerlo porque era un hombre saludable, alegre, una historia del fútbol, un ícono del fútbol, no solo de Colombia, sino mundial y bueno, ha sido muy duro y ha sido muy triste perderlo. Hablemos de su llegada a la América, profe. En los 90's, América, y creo que esto generó una división fuerte entre los hinchas de Santa Fe y el América, porque tenía Santa Fe muy buenos jugadores, entre ellos Freddy Rincón y usted y una camada más, que se terminan yendo a la América de Cali y terminan triunfando en el América de Cali cuando ya eran figuras en Santa Fe y si seguramente no se los hubieran llevado para la América hubiera sido Santa Fe quizás más protagonista en aquel momento. ¿Cómo vivió eso? ¿Quién le ofreció ir a la América? No, a nosotros en esa época no nos ofrecían, nos obligaban, nos decían usted mañana va para aquí y se va para... Era así. Era la época del narcotráfico. Sí, y uno no sabía, no sabía. No, pues ustedes estaban en lo suyo, a jugar. Sí, yo era un poco, en ese sentido, era un poco ignorante, ignorante de esa situación y yo no sabía, yo no entendía y uno no entendía, yo no entendía cómo se manejaban las cosas. Usted estaba contendo en Santa Fe y un día le dijeron, mañana te vas para la América. No, que lo vendieron y yo dije, no, yo no me quiero ir. No es que no se quiera ir, es que se tiene que ir. Así que, bueno, era... ¿Quién se lo dijo, el presidente de la época? Sí, el presidente de la época. ¿Qué era quién? Era Efraín Pachón. Ya. Entonces, se tienen que ir. Ah, bueno, pues... Entonces, uno puede decir cualquier cosa, pero era así, el fútbol se manejaba así. No sé ahora, aquí llevo 21 años por fuera, entonces puede que las cosas hayan cambiado, puede que no, no lo sé, pero era así y, bueno, era... Yo no quería irme, pero al final, los ocho años que... Las ocho temporadas que duré en la América y si duré ocho temporadas es porque algo se hizo bien, ¿no? Jugué más de 300 partidos, pienso que algo se hizo bien, logré ser capitán de la América. Pienso que algo, algo Wilmer Cabrera pudo encajar, dejar y un legado de cariño y de respeto porque nadie, nadie, que sea hincha de la América nunca que yo he sentido algo malo, me ha dicho algo malo, usted era muy... No, nunca, la verdad ha sido algo muy lindo y entonces eso lo marca uno. ¿Cuáles son los jugadores más calidosos que tuvo como compañeros, profe? Tuve infinidad de jugadores, infinidad. Ya estamos hablando, obviamente cuando yo te digo que yo crecí con Freddy, bueno, Freddy, fantástico. ¿Con Leonel alcanzó a jugar? Claro, Leonel, sí. Leonel, un guerrero impresionante, un profesional, una bestia en la cancha, la forma como trabajaba, cómo se entregaba, cómo luchaba, un profesional, un profesional y un hombre de mucha autodisciplina, excelente. Mira, tener al pibe, jugar con el pibe, era una dicha. Pero en el América. Ah, en el América. Bueno. Bueno, que Leonel creo que alcanzó a compartir. Claro. Leonel vino a la América. Lozano también. Harold, sí, el betún, naturalmente, todo lo contrario a Leonel. ¿En qué sentido? Leonel serio, enfocado, aguerrido, aguerrido. Leonel, y Harold, pura risa, el cuento, el chiste, pero una calidad y un... Pero más técnico en su fútbol, ¿no? Naturalmente, más técnico en su fútbol, Leonel era un volante antiguo, un volante cinco antiguo, que metía patadas y entregaba el balón. Y luego, era un hombre de esos, aguerrido de presa, que buscaba, perdíamos la pelota y él era el primero que iba a presionar y a meter, como se jugaba antes, porque era, tiempos diferentes, ¿no? A cómo se juega ahora el fútbol. ¿Ha habido otro pitufo de Ávila en el fútbol colombiano o de esos ya no salen? No lo he visto, ¿no? No lo hemos visto. Puede que... No lo hemos visto porque, a ver, Anthony tenía una característica. Siempre jugaba adelante. De pronto, otros jugadores, después, cuando ya viene la edad, retroceden y se vuelven más volantes 10 por la inteligencia, por el conocimiento, pero Anthony siempre fue delantero y siempre, 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 siempre le gustó el gol. Siempre el gol, goleador y siempre. Pero, ¿el hecho de ser bajito le daba más ventaja sobre el rival? Pues, si hablamos de Anthony de Ávila y si hablamos que es uno de los grandes íconos del fútbol de Colombia y de la América de Cali y jugó hasta los 40 y tantos años, es porque era impresionante. Ahora, eso es lo lindo del fútbol. En el fútbol, lo más lindo es que no importa el tamaño, sino es la calidad y la condición técnica. Y él era rápido, ágil, veloz y buen definidor. Tenía todo. ¿Usted en los entrenamientos, ¿cómo hacía para enfrentarlo? Y eso que en los entrenamientos en esa época uno tiraba unas patadas, metía unas patadas que ¡Uy Dios mío! ¿Y ni así? Era difícil agarrarlo. Es que era difícil. Sí era difícil agarrarlo en los partidos, imagínate. Entrenamiento, pero era era fantástico. Habían jugadores de una habilidad increíble. Yo digo que los dos jugadores más difíciles de agarrar Anthony Ávila y Orlando Maturana. El Pony. El Pony no lo agarraba uno y yo le tiraba aquí porque es que le sacaba a uno una rabia porque es que era muy hábil. Profe, trayéndolo un poquito al presente acaba de mencionar usted dos jugadores que tienen unas características guardando proporciones y el tiempo entre unos y otros pero usted dirigió a Michael Barrios, ¿no? Lo alcanzó a ver por supuesto mucho en los Estados Unidos. Lo enfrenté, Michael estaba con Oscar en el FC Dallas. Otro chiquito complicado, ¿no? Sí, una velocidad impresionante. Yo tuve a un compañero de Michael que fue a Mauro Manotas. Manotas también. Manotas vino acá con nosotros. Ellos crecieron creo que en el Barranquilla fútbol. Bueno, Mauro fue al al Houston Dynamo y Michael fue al FC Dallas. Pero también era un dolor de cabeza. Michael, lo que pasa es que Michael no es muy goleador. No es tan goleador, exactamente. Claro, Michael no es tan goleador. Más habilitador, más hacer el pase, cruzar el balón. Es equivalente con su velocidad y tirar al centro. Exacto. Pero claro que sí, lo conocí y bueno, y ahora está en el América. Está en el América. Sí, es un buen chico, buen jugador y tiene muy buena experiencia. Profe, ¿por qué se pierde la final de la Libertadores 96? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Parecido a lo de la selección? Sí, uno no pierde, todo el mundo y ahora, bueno, y en ese momento uno dice, ah, Oscar, y a Osquita, Oscar, ah, ¿por qué tiraste ese balón ahí? Él salió a tarde, porque íbamos perdiendo 1-0 y salió a tratar de tirar un pase. Pero, pero mira, yo te voy a decir algo, algo increíble que uno aprende ya después de que le pasa. Cuando llegamos al partido, empezamos a calentar, el primer gol que nos convierten, el River Play, no veíamos el balón. No veíamos el balón, ¿por qué? Que tenía una nómina también muy brava. Pero ¿sabes por qué no vimos el balón? ¿Por qué? No por la nómina, sino porque habían tantos papelitos blancos que se nos perdió la referencia del balón. No veíamos la pelota y el centro. ¿Y estos tipos como si la veían? Porque estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados. Nosotros, colombianos, llegamos a Argentina, ¿qué hicieron? Yo, me acuerdo, ¿qué hicieron ellos? Obviamente cuando salieron los equipos caminando, salimos los equipos caminando, esos papelitos blancos por todo. ¿Y sabes qué hicieron ellos antes de empezar el partido? ¿Qué hicieron? La media mitad defensiva de ellos la limpiaron y la media mitad ofensiva la dejaron con papelitos. No. Y la estrategia entonces salió perfecta. Pero total. ¿Y qué sabíamos nosotros de eso? Nos faltaba experiencia, conocimiento de eso. Porque si lo sabemos, limpiamos. Pero no veíamos. Entonces, son ventajas. Y eso, obviamente, los argentinos han tenido mucha más experiencia. Por eso han ganado. Porque tienen más experiencia, más conocimiento y digamos, como decimos acá en Colombia. la malicia y el colmillo. Pero no es trampa. Y eso no es trampa. Hace parte del fútbol. Es el hasta dónde te dejan llegar. Sí, claro. Y entonces, el fútbol es eso. En el fútbol, no es que quieras hacer trampa, pero es hasta dónde puedo llegar que me lo permitan para poder ganar. ¿Por qué? Porque cuando hay igualdad, una pequeña, un pequeño detalle es el que desequilibra. Y ese segundo gol, liquidó por completo el estado anímico del equipo. No. Nos les fuimos encima, los teníamos. Estaban pidiendo tiempo, tiraban los balones, todo. Se desaparecieron los recogedores. Pero, a ver, ¿dónde perdimos? En Cali, solo hicimos un gol y tuvimos para hacer más. Votamos penal. Hubo una jugada que le di al gatico que la tiró por arriba. ¿Entiendes? Clarita, 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 se la puso con la mano. Claro, una jugada, eso fue en el, como el minuto, no sé, 38, 40, me la da, creo que Ferri o Alex, y yo veo que, yo estaba bien para definir, pero yo veo que se me vienen, se me tiran, y la corto y la tiro atrás, y el, y el gato estaba ahí solo y la tiró por arriba. O sea, votamos penal, votamos oportunidades claras en, 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 en Cali. Entonces, no es un solo 90 minutos, son todo. Entonces, allí es donde uno tiene que entender que, ah, perdimos, es, es todo, y da posibilidades, da posibilidades, y al final, obviamente, y comete un error y, y la jugada de Oscar se suma, se sumaron muchas cosas y, bueno, y el primer gol no lo vimos, nadie vio el balón, no lo vimos, y si la gente va a mirar ahora el partido, mira el primer gol, va a encontrar lleno eso de papelito. Claro, y el balón, es blanco y negro y el, y el balón no se veía, no lo veíamos, esa estaba clara, no lo veíamos. Brava esa, brava, porque creo que son detalles que solamente ustedes en la cancha, digamos, el espectador se está fijando simplemente en quién hace el gol y ya, pero esos detalles que marcan mucho la diferencia, que son pequeños, pero que marcan mucho la diferencia, a veces no se notan. Profe, pero no nos vamos a quedar pues con el día triste de la final de la Libertadores, aunque hay que hacer camino para llegar a una final de la Libertadores, y más ahora, ahora sí que se valora y se aprecia eso, pero el título más valorado que usted haya ganado con América, por la dificultad, por la historia de cómo se consiguió, por una actuación especial suya, ¿cuál se le quedó marcado de los que ganó? Que fueron muchos. Bueno, yo pienso que, o sea, el del año 90, cuando yo llegué a la América, con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, fue un, fue mi primer título, fue la primera vez que ganamos, y había una característica especial, había dos equipos, jugábamos dos equipos, había un equipo jugaba, él utilizaba un equipo en casa, en el Pascual Guerrero, y utilizaba otro equipo por fuera. ¿Por qué, profe? Pues porque tenía una nómina espectacular, y se le daba la posibilidad. Entonces... Pero los que jugaban por fuera, ¿no de pronto querían jugar también en casa? Naturalmente. Por el público, el aplauso. Claro, naturalmente, pero pues el técnico tomaba las decisiones. Y se respetaban. Y se respetaban. Yo jugaba por fuera. Sí. ¿Y quiénes jugábamos por fuera? Un poquito lo más que metían a Gabriel. Y el equipo ganaba, eso sí. Tanto en casa como afuera. Claro, teníamos como 38 jugadores, y entonces él hacía una nómina por fuera y competíamos. Y la nómina por dentro. Sí, había jugadores que también a veces jugaban adentro y afuera. Eso lo hacía. Pero había una base de jugadores que jugaban en el Pascual Guerrero y otra base de jugadores que jugaban por fuera y era interesante y era muy bonito. Fue mi primera experiencia. Lo ganamos sobrados y para mí, hombre, fue llegar a la América y ser campeón es algo fantástico. ¿A quién se le ganó ese título, profe? Uy, pues el último partido. Ah, ¿sabes dónde jugamos en el último partido? ¿Dónde? En el estadio Nemesio Camacho también contra el independiente Santa Fe. Imagínese eso. Entonces, fue algo espectacular también, fue algo muy lindo. Pero decían que Ochoa era un poquito, el médico Ochoa era un poquito dictatorial. ¿Era tan así? Era lo que él decía y punto. Sí, claro. Pero, imagínate, el médico Gabriel Ochoa que en paz descanse tenía, no sé cuánto, sesenta y pico de años en el año 90. Lo respetaban mucho. Entonces, pues claro, y él tenía. Y ya tenía un montón de títulos encima. Claro, no solo eso, sino que todo, las épocas eran diferentes. Las épocas en las cuales todo era así, lo que digo yo y sé es y punto. Ahora le tocó a usted sentarse con el jugador, explicarles, ¿no? No, yo en la época mía de jugador, cuando yo, un técnico me sentaba, yo iba y le decía al médico, médico, ¿y usted por qué me va a sentar a mí? ¿Y usted quién es? ¿A quién le ha ganado? Claro, ¿a quién le ganó? No, pues yo quiero saber. Entonces, yo, ¿por qué? Porque yo quería saber. Pero ahora que usted es técnico, usted hace eso y me imagino que sí se sienta a explicarle al jugador, mira, estás... Los tiempos cambian y hay que adaptarse. Los tiempos cambian. En la época donde yo jugaba no había celular, no había Twitter, no había nada de eso. Hoy en día hay. Entonces, si nosotros como entrenadores de fútbol no nos adaptamos a los cambios generacionales, entonces, nos vamos a quedar en la antigua y vamos a sufrir más. ¿Quién sufre? Sufre uno. ¿Por qué? Porque no cambias. Hoy en día uno tiene que hablar con el jugador, uno se sienta a hablar con él, charlar. Es diferente el manejo de lo que era antes. Tenía fama o algunos de los historiadores del fútbol dicen de Ochoa que era muy táctico, defensivo. Realmente, la América con semejante cantidad de jugadores de ataque, de buen pie, técnicos, era un equipo defensivo o no. No puede ser. Para nada. Para nada. Lo último que más, lo que menos nos preocupábamos era lo defensivo y él es lo que menos se preocupaba era lo defensivo. Él trataba de organizar a los jugadores, eso sí, cada uno haga lo que tiene que hacer porque si hacía embarradas, ahí lo tenía. Y tenía tres haciendo fila por el puesto. ahí tenía, ahí tenía. Mira, una anécdota con el médico Gabriel Ochoa, uno tenía tantos jugadores, entonces, venían las prácticas de fútbol porque en la época antigua, el día jueves, hacía uno el once contra once, el famoso once contra once para ver quién era titular y quién era suplente, entonces se jugaba y todo el mundo en la tarde sabía, entonces se colocaba las canilleras y todo y jugaba y empezaba la práctica de fútbol y eran unas prácticas de fútbol que no te imaginas, eso era peor que una final y con patadas y puños y todo. ¿Por qué? porque todo el mundo sabía que si juego bien, aquí. Y cuando había un golpe, una lesión de alguno, el médico venía, venía y él era médico, entonces, ¿está lesionado? ¿Qué tiene? Muestre. Y le tocaba a uno y lo ponía a llorar. A llorar. Ah, está lesionado. Salga. Tres semanas afuera trotando. Él daba el diagnóstico y afuera y te sacaba y llamaba a otro porque habían como diez más que no estaban jugando, que estaban esperando, sacaba. Entonces, los partidos, los entrenamientos, si te golpeaban, ahí mismo uno, ¿qué pasó? No, nada médico, todo está bien. Con el dolor ahí. Claro, porque donde te dejara sacar, tres semanas te ponían a mandar a correr afuera. Y como todos eran buenos los que estaban haciendo fila, pues hasta perder el puesto. Era 33, 34, 35 jugadores. De primer nivel todos. Todos de primer nivel. Era, era épocas diferentes, pero era muy linda y la competencia, la sobrevivencia ahí era increíble. Ahora que, usted es técnico, profe, ¿qué aplica de Ochoa Uribe? ¿Algún método o alguna postura sobre sus dirigidos? ¿Algo del médico tiene usted, ahora el Wilmer Cabrera, entrenador? Sí, pero adaptado al, al hoy, al hoy, a la modernidad total. Pero por lo menos algo que tenía el médico en su época era el video. Veíamos videos. Eso no lo hacían todos en aquella época, en el fútbol colombiano. No, era el video. Él veía a uno y uno, ¡ah, video! Eso era una, eso era un martirio. Pero, hoy en día, como entrenador, adaptamos el video. ¿Por qué? Porque para poder, poder mostrarle a un jugador, para poder corregir a un jugador, lo mejor es, en pleno partido, mira, esto es lo que estás haciendo bien, esto es lo que estás haciendo mal, o esta, la línea defensiva, estamos haciendo esto, necesitamos mejorar en esto. Tres, cuatro, clics. Entonces, eso, para mí, fue importante. ¿Por qué? Porque cuando yo veía el video del médico Gabriel Ochoa Uribe, que nos lo mostraba, nos mostraba todo el partido. Entonces, hombre, yo le ponía atención, ¿por qué? Porque yo jugaba y yo me acordaba de la jugada y decía, ¡ah, esto lo hice bien! ¡Ah, esto lo hice mal! Y cuando hacía algo mal, el médico, ¡ah, cabrera! ¡Taz, 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 entonces yo dije, el video y la tecnología, si se usa bien, puede ser una muy buena herramienta para el que el jugador crea y refuerza lo que uno como entrenador quiere que él aprenda, corrija, o si está haciendo algo bueno, mira, mira, mira esto que estás haciendo, ¿será que puedes continuar haciéndolo? Porque lo haces muy bien, mira, mira, los delanteros, mira, encaraste tres, cuatro veces y tiraste el centro, ¡excelente! Entonces, eso refuerza, eso es una muy buena herramienta y si se utiliza bien, da resultado. Ahora, no te vas a obtener a un jugador 90 minutos mostrándole un video. No, no, pues claro, se aburre y no le pasa. Claro, se para y se va. Claro, claro. Pero si tú tienes determinado tiempo, puede ser una herramienta útil. Pues qué interesante este recorrido por su carrera como jugador, profe, ahora es entrenador de fútbol, dirigió las divisiones menores de Estados Unidos, ha sido exitoso incluso en los Estados Unidos y qué bueno pudiera ser verlo aquí dirigiendo en el fútbol profesional colombiano donde ya nos ha dicho recientemente en Caracol Radio, que sí, que por supuesto es uno de sus, digamos, intereses dirigir en algún momento aquí en nuestro país. Sí, de verdad que sería lindo porque yo, obviamente, colombiano soy, más colombiano no puedo ser y he vivido todos los procesos desde hace, del fútbol en Colombia, desde hace muchos años como futbolista, pero no he tenido la etapa de vivirla como entrenador. Me fui a luchar en el extranjero e hice un camino y he hecho cosas difíciles para mí y quisiera ponerlas a beneficio del fútbol colombiano para ver si se pueden adaptar y para ver si podemos en algún proyecto con algún equipo, con algún club, se pueden adaptar y se pueden dar un resultado. ¿Por qué? Porque me dieron un resultado y he ganado en el exterior, entonces, hombre, si la adaptamos al medio porque obviamente Colombia es diferente. Claro. Esto está totalmente claro, el fútbol colombiano es diferente, pero si la adaptamos al medio porque es que más colombiano que yo, no sé. Entonces, podría dar resultado y podría ser alguna experiencia muy linda. Profe Cabrera, muchas gracias por este tiempo con ASCOLOMBIA. Esperamos verlo mucho tiempo más acá, ojalá dirigiendo y por supuesto, pues, creo que para todos los hinchas de Santa Fe, de América y del fútbol colombiano que lo disfrutaron con la camiseta de la Selección Colombia, seguramente muy contentos de verlo en este tiempo presente, en pleno 2024, visitándonos un ratico y como digo, ojalá se pueda quedar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y muy contentos de estar de nuevo en mi país.